Y como viva cada quien es un asunto personal, pero el derroche y la presunción a tal grado es totalmente cuestionable. ¿Qué deben presumir los funcionarios del Poder Judicial? Su trabajo, que son incorruptibles y que sancionan a quien comete un delito, que hacen valer las leyes. Eso es lo que deberían presumir magistrados y ministros. En Meganoticias TBC revisamos un estudio publicado por la Universidad de las Américas en Puebla. En el Poder Judicial no tienen nada que presumir. Aquí lo vemos. México encabeza a los países del continente americano con la tasa de impunidad más alta, con una cifra de 69.1 puntos, que luego coloca como la cuarta nación a nivel mundial que padece este problema. De acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018, realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, el país reportó un incremento en la impunidad con relación al 2016, cuando se iniciaron estas mediciones, donde se registró un puntaje de 67.42. Mientras que a nivel nacional, el índice también creció 69.84 puntos, en comparación con hace dos años, cuando el Estado de México quedó como la entidad con el más alto índice de impunidad, con 80.6 puntos y que también encabeza la mayor cifra de delitos. Por su parte, hay ocho estados que incrementaron en cinco puntos o más su índice de impunidad. Esos son Aguascalientes, con 7.48 puntos, Tlaxcala creció 7.37, Nayarit aumentó 6.65, Puebla con 6.4, Chiapas aumentó en 5.68 y Tamaulipas subió 5.49 puntos, además de Coahuila, que quedó con 4.95, mientras que Guanajuato tuvo un crecimiento del 5.66 en este tema. Uno de los aspectos que resalta el informe del Índice Global de Impunidad es la falta de justicia en cuanto a los homicidios que se cometen en el país. La falta de impartición de justicia se refleja que a nivel nacional hay 202.205 carpetas de investigación, pero únicamente 16.863 causas penales, de las cuales han salido apenas 1.209 sentenciados en primera instancia, esto es, que apenas el .59% de las carpetas deriva en una sentencia. El porcentaje de encarcelados por homicidio en averiguaciones previas bajó de 27.5% al 17.09%, refiere el reporte, en el que se atribuye esta reducción a los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia en las entidades y a la falta de agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender este delito. En términos reales, el porcentaje de encarcelados por asesinato en averiguaciones previas iniciadas disminuyó en 27 de los 32 estados. En este rubro de la falta de justicia o resolución de los homicidios, la lista de estados es encabezada por Tamaulipas y figuran en orden descendiente Tabasco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Morelos y Guanajuato. Se destacó que la carencia de jueces y magistrados también son un foco rojo, después de que se detectó que varias entidades presentaron un promedio por debajo de la media nacional en el número de impartidores de justicia, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Sonora. El reporte refleja también una disminución de fuerza de seguridad pública en varios estados. Un ejemplo es el caso de Guanajuato. A pesar de que la fuerza de seguridad se incrementó hasta en un 33%, ello no se reflejó en una disminución de la impunidad, específicamente en lo que se refiere a la actuación ante los homicidios, delito en el que esta entidad escaló a los primeros lugares en los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Meganoticias TBC, David Rodríguez.